Las constituciones, incluyendo la vigente en su artículo 150, establece la celebración de los contratos de interés público nacional requerirán la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley, pero además no podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional, con entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Ahora uno lee con asombro la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto contradice su propia sentencia del año 2002, en aquella, la Sala Constitucional, en la sentencia 2241 del 24 de septiembre del año 2002, definía precisamente cuáles son los contratos de interés público y se soportaba en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y señalaba que eran contratos de interés público primero, la emisión y colocación de títulos, incluidas las letras del Tesoro, constitutivos del préstito o depoderaciones de tesorería, la apertura de créditos de cualquier naturaleza. La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizará en el transcurso de uno o más ejercicios. Es decir, no sólo es el compromiso de la deuda que se contrae, que es de la República, no es del Gobierno ni de un directorio del Banco Central, sino que compromete incluso generaciones futuras, gobiernos futuros.